Tecnologías digitales para el aprendizaje autodirigido, gestión de tiempo. En esta parte compartimos una serie de herramientas digitales disponibles que ayuden al estudiante a poder gestionar mejor sus tiempos. Entre ellos tenemos herramientas de calendario de Google, de Microsoft, el Winot. Por ejemplo, es una alternativa simple y fácil de poder usar para tomar notas. Se puede crear notas a colores, listas de tareas, recordatorios y calendario. Podemos bloquear notas y listas de tarea por PIN, patrón, contraseña o huella digital. Otra herramienta también interesante se llama Tutledo, que va más allá de lo que es un simple gestor de tareas y abarca un amplio espectro de cuestiones relacionadas directamente con la productividad. Esto permite integrar un gestor de notas y esquemas entre sus prestaciones. Y tenemos también, por ejemplo, el HabitNow, que permite gestionar las tareas pendientes y llevar un seguimiento completo de nuestros hábitos al mismo tiempo. Allí podemos introducir una rutina y registrar nuestros progresos cada día. Tecnologías digitales para el aprendizaje autodirigido, gestión de tiempo. En esta parte compartimos una serie de herramientas digitales disponibles que ayuden al estudiante a poder gestionar mejor sus tiempos. Entre ellos tenemos herramientas de calendario de Google, el mismo Microsoft, el Winnot. Por ejemplo, es una alternativa simple y fácil de poder usar para tomar notas. Se puede crear notas a colores, listas de tareas, recordatorios y calendario. Podemos bloquear notas y listas de tarea por PIN, patrón, contraseña o huella digital. Otra herramienta también interesante se llama Tutledo, que va más allá de lo que es un simple gestor de tareas y abarca un amplio espectro de cuestiones relacionadas directamente con la productividad. Esto permite integrar un gestor de notas y esquemas entre sus prestaciones. Y tenemos también, por ejemplo, el HabitNow, que permite gestionar las tareas pendientes y llevar un seguimiento completo de nuestros hábitos al mismo tiempo. Allí podemos introducir una rutina y registrar nuestros progresos cada día. Tecnologías digitales para el aprendizaje autodirigido. Gestión de proyectos. Diferentes herramientas de gestión de proyectos pueden facilitar la planificación y organización del trabajo a realizar, bien sea de manera individual o grupal. Entre estas herramientas se encuentran Asana o Trello. Ambas ofrecen versiones de pruebas gratuitas. También existen una serie de herramientas de código abierto, como Taiga, como Teambox, como OpenProject o Mantis. Los invitamos a que, como docentes, exploren estas herramientas. Tecnologías digitales para el aprendizaje autodirigido. Líneas de tiempo. También pueden ser de utilidad la utilización de herramientas de líneas de tiempo o evolución de procesos. Aquí, por ejemplo, encontramos herramientas como LucidChart, como Visme, como Tikitoki, como Remember, Timeline 3D, TimeToast, Timeline, TimeCleader. La idea para la utilización de estas herramientas es que podemos trabajar mejor si la persona tiene delante de sus ojos un proceso secuenciado y temporalizado. Al mismo tiempo, puede ser de utilidad para fijar los objetivos del trabajo y evaluar periódicamente el nivel de consecución de los mismos. Finalmente, tenga en cuenta hacerles ver a los estudiantes que la organización para el trabajo en grupo es clave y que antes deben establecer unas mínimas reglas para el correcto funcionamiento del grupo. También, como tecnologías digitales para el aprendizaje autodirigido, es fundamental como docentes que podamos conocer y aprovechar al máximo las reporterías, las estadísticas que las plataformas virtuales nos ofrecen. Por ejemplo, en este caso, en la imagen de la izquierda, observamos de un estudiante en particular toda la trazabilidad de sus acciones y tenemos información sobre la cantidad de veces que ha accedido a cada uno de esos recursos o actividades, así como también la última fecha en la cual hizo ese acceso. Es decir, podemos tener una mirada del comportamiento del estudiante en el aula virtual. Al lado derecho vemos una gráfica, por ejemplo, de la frecuencia de acción, de acceso y de interacción que tuvo dentro del aula virtual. Esto obviamente nos da una idea para poder identificar si tiene un comportamiento creciente o quizá estancado o quizá alabaje que puede representar un riesgo de una posible deserción o abandono del estudiante. Herramientas de rastreo de finalización. ¿Le gustaría, como docente, permitir que sus estudiantes realicen un seguimiento de su propio progreso y administren su tiempo para los cursos en los que están inscritos? Hay una buena noticia, existe esa herramienta, y no solamente para el propio estudiante, sino como docentes. Entonces, podemos ver esta matriz por estudiante y por cada actividad y recurso en una plataforma virtual. El rastreo de finalización. Podemos identificar estudiantes que han llevado con éxito un rastreo, como también de otros que quizás tienen una nula interacción dentro de la plataforma. Esta funcionalidad de finalización de actividades o seguimiento de finalización permite a los estudiantes ver su progreso a través de un curso Moodle mediante el uso de casillas de verificación en el lado de las actividades. Y como repito, como docentes, nos da una información muy valiosa para poder identificar a los estudiantes en función a ello. Herramientas para la autoevaluación. También puede utilizar una serie de herramientas digitales para crear pruebas de autoevaluación de sus estudiantes. Algunas de ellas puede utilizarlas en las clases presenciales y de esta forma comprobar si sus estudiantes están comprendiendo los conocimientos impartidos. Algunas de las herramientas digitales que se pueden utilizar son Socrative, Clickers, Kahoot, Ads Puzzle, Google Forms, Mentimeter, AdMod.